No siempre tenemos todos que tener los mismos gustos, que nos gusten los mismos productos, ir a los mismos sitios, por los mismos senderos o las mismas carreteras. Tenemos que ser un poquito flexibles y ver qué es lo que realmente necesitamos y qué es lo que no. Y eso es lo que nos propongo hoy con un producto anunciado hace un tiempo, una batería externa de Nightcore. Busca un público objetivo muy determinado, que quiere lo más ligero. En todas mis rutas, todas, largas, cortas, llevo una batería externa. Tenéis un vídeo por aquí, donde lo explico. Y se trataba del RAF Power 6700 mAh, que era muy justito, pero claro, en ciento y pico gramos, no me acuerdo cuánto, pues podías cargar el móvil y alguna cosita más que tuvieras. El pobre lo que le pasa, que después ya de un tiempo, pues ha hecho pluf. No admite carga, la carga se ha gastado la que hay, así que entré en el mercado para buscar una nueva batería externa de uso diario. Teniendo en consideración, que he añadido a que cargo de vez en cuando si llevo el dron, que la cámara que está grabando admite carga USB-C. Además del móvil, pues siempre tienes algún micro que cargar. Son un montón de cosas al final. Así que esto se me quedaba a veces un poquito corto. Resultado, me puse a buscar algo sobre unos 10.000 mAh. Y claro, saltaron los flashes Nightcore. Esa maravillosa marca del cual tengo el frontal. Pues sacó hace tiempo ya, creo que hace unos 10 meses, una batería externa de 10.000 mAh. Supuestamente la más ligera, ultra light, maravillosa. Y claro, te sientes atraído, la fuerza te absorbe. Compra esta que es, además de ser la más ligera, es que la carcasa es de fibra de carbono. ¡Wow! Especial para runners y ultra light. ¡Pumba! Primer bofetón, el precio. 46-47 euros por una batería externa de 10.000 mAh. Y me puse a ver las características. Sí, carga rápida, dos salidas, una USB-C, indicador de carga, tal, no sé qué. Digo, pues es que es una batería externa normal y corriente. Resultado, que no la he comprado. Tenía varios requisitos, eso sí. Como he comentado ya, los 10.000 mAh, tenía como requisito que tuviera USB-C, ya que casi todo lo que tengo, menos el frontal y alguna cosita más, son micro USB. Y me interesaba muchísimo la carga rápida que diera el dispositivo, pero que recibiera también. No sé si recordáis que las antiguas baterías externa cargaban a 5 vatios. Ya la segunda generación cargaban a 10 vatios, ya que yo era ya, uff, fíjate el doble. Bueno, pues estas ya estamos en 3.0 carga rápida, y ya esto lo he cargado con un cargado rápido a 19 vatios. Por lo tanto, si eso tiene unos 38 vatios hora, calcular que en cuestión de dos horitas lo tenéis cargado. A diferencia de otras que podéis tiraros siete horas. No solo eso, podéis cargar dos dispositivos, por supuesto, o uno a carga rápida. He cargado el móvil y me reconoce la carga rápida, el iPad lo carga bien, e incluso puedo estar cargando el portátil. Lógicamente, en la capacidad que quedan de los 10.000, pues quedarán unos 6.600 limpios. Pero vamos a lo que al final me ha decidido a comprar esto. El peso, el Nightcore son 150, dicen que entre 3 gramos arriba o abajo, 153 gramos contra 180. Así que estamos hablando realmente de 29-30 gramos de diferencia. El precio, 16,90, he pagado en Amazon, garantía dos años. Así que yo, sin duda, por 16,90, 17 euros, que es una tercera parte de lo que cuesta el otro, tengo las mismas prestaciones, aunque 30 gramos más. En mi caso, creo que es una compra clara. ¿Por qué? Porque esto tiene una vida útil limitada. Eso sí, dos pegas que le voy a poner a Ugreen. En fin, la primera, ya me lo esperaba por un lado, es un plástico baratero. De estos que si se te cae la roca, seguramente casca. Lo que sí es un poco molesto, ya que todos estos chismes incluyen estas bolsitas, que son prácticas precisamente para evitar que se rompan, que se rompan al caerse y eso, o al rozarse con otros cacharros, pues no lo incluye. Resumiendo, lo que quiero decir con esto, que compréis lo que realmente necesitéis, que no os dejéis cegar muchas veces por la más alta, la más ligera, la más tal, la más cual. Yo entiendo que nos gusta invertir bien el dinero, pero muchas veces hay ciertas cosas que podemos gastar un poco menos y enfocar el resto a otras. Lo dicho, voy a seguir disfrutando del día maravilloso, del bosque, de la temperatura que hace y que os veo en el próximo vídeo.